¡Banda, tú serás la única estrella! ¡Listo, eh! ¡Alucinante! Y no os perdáis el patio que tenemos dentro. Es la mejor muestra del barroco antequerano. ¿Un patio barroco antequerano? ¡Eso no me lo pierdo yo! Así que venga, vamos a descubrirlo. ¡Venga, chicos! ¡Guau! ¡Vaya patio barroco impresionante! ¡Mirad qué maravilla, chicos! ¡Qué bien conservado! Teníais toda la razón del mundo. ¡Ya lo creo! ¡Este cole va a ser un cole muy especial! Porque ahora aquí va a empezar la banda en tu cole. Pero, una cosita, falta uno de nuestros protagonistas, falta Bruno. Así que vamos a llamarlo todos juntos a la de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Lucha! Dos pollitos bastante borrachos van a un bar y uno le dice, pío, y el otro le contesta, pide lo que quiera. ¿Una, dos, tres y tres? ¡Mira, cuatro y cuatro! ¡Mira, cuatro y cuatro prop toss! ¡Una, tres! Felipe, ¿sabes desde cuándo este edificio es un colegio? Pues no, no lo sé. Desde 1942. Así que a que estuvieron nuestros padres, y los padres de nuestros padres, y hasta nuestros bisabuelos. ¡Guau! ¿Hasta los bisabuelos? Oye, ¿y en esa época ya hacían experimentos? Por supuesto, Felipe, y tan fantásticos como este. ¡Mira, mira! Hola amigos, cuando estudiamos en clase la función de respiración, hicimos un trabajo que nos gustó mucho. El pulmón artificial. Como todos sabemos, debajo de los pulmones hay un músculo que se llama diafragma. Para saber cómo funciona, hicimos el pulmón artificial. Ahora mi compañero va a decir los materiales. Un vaso de plástico, una pajita, dos clavos. Uno para el diafragma y otro para el pulmón. Cinta aislante o celo, pegamento y tijera. Se mete la pajita con el globo y se mete por el agujero. Se le corta la boquilla al globo y se mete en la boca del vaso. Y funciona así. ¡Adivina, adivinanza! En el agua dejé mi nombre. En el agua se me quedó. Y el que no lo acate, que adivine cómo me llamo yo. ¿Qué es? Javi. ¿Aguacate? Muy bien, aguacate. Hola. Hoy os quiero hablar de un libro que me ha gustado mucho. Trata de un niño que lo cura en aventuras. Una de sus aventuras es que se encuentra con una niña que se llama Camila. Y tienen que encontrar al dedo de los altamontes. ¿Lo encontrarán? Si queréis saberlo, tenéis que leer el libro Historia de Ninguno. Estos eran dos hermanos, que uno va a comprar el periódico y otro se queda en casa. Y viene el hermano con el periódico y lo mete en el congelador. Y dice, hermano, ¿por qué lo mete en el congelador? Y dice, para tener noticias frescas. Menos mal, chicos, que hemos venido a Antequera. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo muchísimo con vosotros. ¿Sabías que Antequera estuvo a punto de ser la capital andaliza? Sí, tiene toda la razón, Iván, por su situación privilegiada. ¿Por qué? Porque está al norte de Málaga y al sur de Córdoba. Por lo tanto, más o menos, está situada en el centro geográfico de Andalucía. ¿Aquí sí? Muy bien. ¿Ya has probado el prío antequerano? ¿El prío antequerano? No. ¿Pero sabes qué te digo? Que me encantaría probarlo. Tranquilo, Felipe. Yo te lo preparo. A ver, vamos a preparar el prío antequerano. Es una receta morisque con algunas variantes. Se necesitan naranja, cebolleta, bacalao. Aceituna negra, aceite y sal. Se coge el bacalao. Se desala. Se asa ligeramente y se desmiga. Se pone aparte para dejarla enfriar. Se coge la naranja. Se pela. Se le quita la piel blanca y se corta en rodaja. La cebolleta se corta en trocitos. Luego, el plato. Se coge la naranja y se coloca de base. Luego, la base ya está lista. Se cogería un poco de cebolleta. Y un poco de bacalao. Bueno, el plato ya está listo. Se decora con una aceituna. Un poco de aceite. Y un poco de sal. Bueno, Felipe, pues espero que te guste. Alargarse. Hola, amigos. Os voy a decir una palabra que es típica de Antequera. Alargarse. No significa nada de hacerse más largo ni nada de eso. Alargarse significa ir a un sitio determinado. Por ejemplo, voy a casa de mi abuela. Marina, ¿qué hará alargarte al patio a jugar? Bueno, os tengo que dejar que me voy con mis amigos a alargarme al patio de recreo. No, 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 no. ¡Adivina, adivinanza! ¡Adivina, adivinanza! ¿Cuál es el animal que tiene los pies en la cabeza? No, no, no. El piojo. Muy bien, el piojo. Vaya edificio bonito que tenéis. Sí, y está rodeado de arte por todas partes. Coluna de mármol, arco en el patio y bóveda en la escalera. Y vaya bóveda alucinante. Oye, está todo muy bien conservado, la bóveda, el col entero. Sí, Felipe, se conserva mejor con un globo lleno de agua. Ya lo creo. Espera, toma un momento. ¿Con qué? Un globo lleno de agua. ¿Un globo lleno de agua se conserva bien? Sí, ni el fuego puede con él. ¿Quieres verlo? Hombre, claro que quiero verlo. Todos sabemos lo que pasa si acercamos un globo de aire a la llama de una vela. Tenía, acércalo. Como podéis observar, el globo de aire al acercarlo a la llama ha explotado. Vamos a ver qué pasa si acercamos un globo de agua a la llama de una vela. Sexto, acércalo. Como podéis observar, el globo de agua no ha explotado porque el agua absorbe la energía y evita que el globo se caliente y explote. Mamá, mamá, el colegio me dice encabezón. Tranquilo, hijo, tranquilo. Tranquilo, hijo, tranquilo. Natura, mamá, mamá. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Una, dos y tres!